Hola, hola. Un saludo a todos. Estamos en el pequeño país de los Pirineos, en el Principado de Andorra. Vamos a visitar el segundo puente colgante más largo del mundo. Y es que en este pueblo que tengo aquí atrás, Canillo, se ha inaugurado hace tan solo unos meses el Puente Tibetano de Andorra. Aparte de compras y nieve, el Principado de Andorra ofrece varias actividades para los meses de verano. Inaugurado hace bien poco, en junio de 2022, tenemos el Puente Tibetano de Canillo, en el que cruzar sus 603 metros de longitud son toda una aventura. Aquí os dejamos la web donde podéis comprar sus entradas. La mejor opción, sin duda, es coger el pub con el mirador Rocktail Care. Ambas actividades nos llevarán toda una mañana, o una tarde, lo que más os guste. Para esta actividad no nos hará falta nuestro vehículo, ya que con el precio de la entrada, nos entra el bus lanzadera que nos dejará, tras un bonito camino, en la parada del Puente Tibetano. Muy importante, y es que no nos deja a los pies del puente, y debemos de caminar unos 3 kilómetros ida y vuelta. No se hace largo, ya que las vistas merecen la pena. Y ya estamos aquí, un entorno maravilloso donde puedes tomar infinidad de fotos. Ahora, sin miedo, nos atreveremos a recorrer toda su longitud. Aunque se mueve un poquito, da bastante tranquilidad ver tanta gente aquí. Si fuera un videojuego de lucharte o una película de Indiana Jones, ya daría un poco más de respeto. Pues ya hemos acabado y ahora toca dar la vuelta. ¿Cuál ha sido tu experiencia para una embarazada de 8 meses? Ha estado guay. Sabía que me marearía un poco más, pero no, se mueve un poco, pero está bien. Está bien, está bien. Toca regresar y volver a la parada de bus, donde nos llevará al siguiente destino. El parking del mirador Rocktail Care. También caminaremos, pero esta vez no llegará a 30 minutos. Las vistas nada tienen que envidiar a las del puente tibetano. También otro lugar en el que no pararías de filmar y sacar fotos. La parada de bus, donde nos ayudan a las del puente tibetano. La parada de bus, donde nos ayudan a las del puente tibetano. Tras una intensa mañana, volveríamos a Canillo a la hora de comer, para más tarde disfrutar de un merecido premio, relajarse en uno de los balnearios más famosos de Europa, Caldea. Un brindis por todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.